Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos al último capítulo de Breeders' Cup en Español con el programa Breeders' Cup Challenge. Nos quedaron pendientes 12 compromisos, los que a continuación revisaremos a través de Breeders' Cup en Español. Largaron el Speak Easy Stakes, quedan 350 metros de carrera con Greek Diva, dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar. Ahora está Ginobili en el tercer puesto, quedó por el lado interior. Bulletproof One en el cuarto se ubicó el Tigre Terrible, sigue en la delantera Greg Diva con un cuerpo de ventaja sobre Bulletproof One. Va pasando al tercer lugar el Tigre Terrible, inicia Vilenta Carga a los últimos metros, pasa al primer lugar y en la meta gana el Tigre Terrible. En el segundo lugar quedó Bulletproof One, en el tercero Greg Diva y viniendo desde el fondo en violento avance final, el Tigre Terrible se queda con la victoria prácticamente en la meta. El defensor de los colores del Slam Dunk Racing con la preparación de Peter Miller dejó en el segundo lugar a Bulletproof One. En el tercer puesto quedó Greg Diva, 55 segundos, 78 centésimas el tiempo impuesto para los mil metros. El triunfador tuvo la conducción de Rubén Fuentes. Largaron el Prix de Lava G de Longchamp Grupo 1. Están enfrentando así los últimos 300 metros con Glass Slippers que mantiene la primera ubicación, un cuerpo de ventaja sobre el Astronaut en el tercero abierto, Invisible Army en el cuarto se ubicó So Perfect, quedan los últimos 150 metros, sigue Glass Slippers con tres cuerpos de ventaja, Glass Slippers ya no pierde más, mantiene fácil el primer lugar y gana Glass Slippers. En el segundo lugar se ubicó So Perfect en el tercero quedó el Astronaut. Fácil la victoria para Glass Slippers con la conducción de Tom Ives, dejó en el segundo puesto a So Perfect, en el tercero quedó el Astronaut, 58 segundos, 4 centésimas el tiempo impuesto por la hija de Dream Ahead, defiende las sedas del Brixton Stood Limited y la entrena Kevin Ryan. Largaron el de Flower Ball, Grupo 1, año 2019, Thais corre con dos cuerpos de ventaja, en el segundo se ubicó Sister Charlie, en el tercero Lenitz, en el cuarto puesto Mrs. Zippy, en el quinto Bubel comenzó a cortar distancia Sister Charlie, va igualando la línea de Thais y va pasando al primer lugar, aumentó su ventaja, un cuerpo, cuerpo y medio, Mrs. Zippy pasa al segundo, sigue fácil Sister Charlie y gana Sister Charlie en el segundo lugar, quedó Mrs. Zippy en el tercer lugar. Y en el Flower Ball, Grupo 1, temporada 2019, la victoria fue para las 5 años Sister Charlie, con la conducción de John Velásquez, la pupila de Chad Brown con los colores de Peter Brandt, dejó en el segundo puesto a Mrs. Zippy, en el tercero quedó Thais, 2 minutos, 2 segundos, 21 centésimas el tiempo impuesto por la hija de My Boy Charlie. Largaron el Defry Zed año 2019, dos cuerpos de ventaja en el segundo puesto, Franz Rocket, en el tercero Miss Marisa, en el cuarto por el lado interior, Quality Response, va pasando a la cuarta ubicación, Slam Dunk, cuando quedan los últimos 200 metros, sigue Wicked Whisper con dos cuerpos de ventaja sobre Franz Rocket, de punta a punta, Wicked Whisper va a adjudicarse esta carrera en el segundo lugar, Franz Rocket sigue fácil, Wicked Whisper y gana este compromiso, en el segundo quedó Franz Rocket, en el tercero Slam Dunk, y de punta a punta, la dos años Wicked Whisper, la hija de Liam's Mamp, se quedó con la victoria, con la conducción del dominicano, Joel Rosario dejó en el segundo lugar a Franz Rocket, en el tercero Slam Dunk, 1.35.92 el tiempo impuesto por la vencedora para la milla en Belmont Park, Steve Admussen prepara a esta triunfadora y corrió con los colores de Alex Lieblanc. Largaron el de Futurity Grupo 3, sigue siendo el líder Jack Annoa, con medio cuerpo de ventaja sobre 4WD, el que sigue descontando terreno, va pasando en Boldenal, tercero pasó a la delantera, ahora 4WD sacó medio cuerpo de ventaja, un cuerpo ahora sobre Jack Annoa, sigue en la delantera 4WD con dos cuerpos de ventaja sobre Jack Annoa, último metros, 4WD ya no pierde más, y va a ganar 4WD en el segundo puesto, se ubicó Freewheeler, en el tercero quedó abierto en Bolden. Y el hijo de American Pharoah, 4WD se queda con la victoria, el pupilo de Wesley Ward dejó en el segundo lugar a Freewheeler, en el tercero quedó en Bolden, 1 minuto 8 segundos, 7 centésimas el tiempo impuesto por el triunfador. Yad Ortiz fue el encargado de guiar la rienda del nieto de More Than Ready. Largaron el Prix de la ópera Grupo 1. Están enfrentando los últimos 400 metros, Terebellion en la delantera, en el segundo abierto a Combs, en el tercero por el lado interior está Medallit, en el cuarto puesto se ubicó, más adentro a White Dew, y en el quinto abierto, Villa Marina, la que pasa al cuarto, pasa al tercero, quedan los últimos 200 metros abiertas, Villa Marina va dominando, sacó cabeza de ventaja sobre Terebellion, en el tercer lugar está Combs, va pasando a Fleeting al cuarto puesto, sigue la delantera Villa Marina con un cuerpo de ventaja, va pasando a Fleeting al segundo lugar, va en busca de la líder en los últimos metros y alcanza a ganar Villa Marina. En el segundo lugar quedó Fleeting en el tercero, Watch Me, y se quedó con la victoria Villa Marina, la 3 años hija de Luavre, con la conducción de Oliver Peslier, dejó en el segundo puesto a Fleeting en tardío avance final. En el tercer lugar quedó Watch Me, 2 minutos, 9 segundos, 9 centésimas, el tiempo impuesto por la ganadora que entrena, Carlos Lafon Parias, y defiende los colores del Sar de Prat, France. Largaron el Prix Marcel Volzac, ya hacen el ingreso a la recta final, quedan 500 metros de carrera con Marietta como puntera, en el segundo lugar está Bionic Woman, va pasando por el lado interior al tercer lugar, Plegastel en el cuarto abierta, se ubicó Alvigna en el quinto lugar, por el lado interior Flight Lady, cuando van a enfrentar los últimos 200 metros, Marietta está con dos cuerpos de ventaja, Alvigna pasa al segundo, en el tercer lugar quedó Flight Lady, sigue descontando terreno Alvigna, estando a medio cuerpo de la puntera, los últimos 100 metros Alvigna por fuera va igualando, va pasando fácil al primer lugar, y va a ganar Alvigna en el segundo puesto, quedó Marietta en el tercer lugar, por el lado interior Flight Lady, y con los colores del Niarchos Family, se quedó con la victoria Alvigna, entrenada por Mrs. John Jessica Harrington, esta dos años hija de Sufani, dejó en el segundo puesto a Marietta, en el tercero quedó Flight Lady, un minuto 41 segundos 26 centésimas, el tiempo impuesto por la vencedora, largaron el Indian Summer Stakes, y hacen el ingreso a la recta final, los animadores del Indian Summer año 2019, acortó distancia, Rock Chris pasó al primer lugar, sacó un cuerpo de ventaja, en los últimos 200 metros va pasando por fuera, Mr. Lancelot al segundo, y al tercero más abierto a Chimney Rock, y más abierto a acción a Kimari, últimos 100 metros, Kimari por fuera va igualando, va pasando al primer lugar, sacó pescueso de ventaja, medio cuerpo, últimos metros van a llegar, y gana Kimari, en el segundo lugar quedó Chimney Rock, en el tercero Axiomo, y la victoria se la llevó la hija de Mannings, hablamos de Kimari, y la dos años, con la conducción de Mike Smith, la pupila de Wesley Ward, para los colores del Team Broke Farm, dejó en el segundo puesto, a Chimney Rock, en el tercero Axiomo, un minuto, tres segundos, tres centésimas, el tiempo dispuesto por la triunfadora, Largaron el Dixiana Bourbon, grupo 3, año 2019, quedan 400 metros de carrera, por el lado interior, Girl Jockey está en la delantera, un cuerpo de ventaja, sobre Peace Achieve, el que sigue descontando terreno, va pasando al primer lugar, Peace Achieve, sacó cabeza de ventaja, sobre Girl Jockey, que no se entrega, en el tercer lugar, Field Pass, va pasando abierta al cuarto lugar, y pasa al tercero, Bightology, sigue la lucha por la primera ubicación, abierta Peace Achieve, aumentó su ventaja, tres cuartos de cuerpo, un cuerpo, último metro, Peace Achieve gana este compromiso, en el segundo puesto, quedó Bightology, en el tercero quedó Girl Jockey, y el ganador, Peace Achieve, entrenado por Mark Kass, dejó en el segundo puesto, a Bightology, en el tercero, Girl Jockey, un minuto, 43 segundos, seis centésimas, el tiempo impuesto, por el hijo de Declaration of War, Miguel Mena, lució la chaquetilla, del JSM Equine, largaron, el Spinter Stay, grupo uno, y Leigh va pasando, al primer lugar, en el segundo quedó, Chis a Julia, en el tercero, por el lado interior, Dunbar Road, en el cuarto se ubicó, abierta Blue Price, la que pasa al tercer lugar, a corta distancia por fuera, Blue Price va alcanzando a Leigh, y va pasando al primer lugar, sacó cabeza, ventaja sobre Leigh, la que no se entrega por dentro, tercera Dunbar Road, sigue la delantera, Blue Price, medio cuerpo de ventaja, van a llegar y gana, Blue Price, en el segundo puesto, quedó Leigh, en el tercero, y la ganadora, fue la argentina, Blue Price, asegurando un cupo, para la próxima, Longines Breeders' Cup, The Staff, con la conducción de Joe Bravo, dejó en el segundo lugar, a Leigh, en el tercero, quedó Dunbar Road, un minuto, 50 segundos, 30 centésimas, el tiempo impuesto, por la hija de Pure Price, Ignacio Correas, entrena a la defensora, del Mary Bell Stables. Largaron, el JP Morgan Chase, Jessamine, grupo 2, en la recta final, aumentó su ventaja, Sweet Melania, tres cuerpos, en el segundo lugar, está Jessabil Kitten, sigue la delantera, Sweet Melania, aumentó a 6, 7 cuerpos, sigue fácil, Sweet Melania, con 8 cuerpos de ventaja, va pasando White, al segundo lugar, al tercero abierta, Axe Bailey, ya no pierde más, Sweet Melania, y se impone en este compromiso, Sweet Melania, en el segundo puesto, quedó White, en el tercero, Axe Bailey, fácil, cómodo, contundente, el triunfo de Sweet Melania, la hija de American Fire Up, con la conducción de José Ortiz, dejó en el segundo lugar, a White, el tercer puesto, para Axe Bailey, con los colores, de Robert Law, y la preparación, de Todd Pletcher, ya están todos, en el partido, largaron, el Pricks Jan, Lach, Legarder, grupo 1, y hacen el ingreso, a la recta final, sigue la delantera, Alson, con medio cuerpo de ventaja, sobre Harmony, en el tercero, por el lado interior, Ekriba, en el cuarto, Víctor Lodurum, en el quinto, King Wei, en el sexto puesto, quedó Chad Nak, cuando quedan, los últimos 300 metros, comenzó a cortar distancias, por fuera, Harmony, sigue la delantera, Alson, con cabeza de ventaja, sobre Harmony, Víctor Lodurum, pasó al tercero, pasa al segundo lugar, y va en busca del líder, de los últimos 150 metros, Víctor Lodurum, va igualando, va pasando al primer lugar, sacó medio cuerpo de ventaja, sobre Alson, Víctor Lodurum, un cuerpo, van a llegar, y gana Víctor Lodurum, en el segundo puesto, quedó Alson, en el tercero, Harmony, el cuarto puesto, para, y la victoria, fue para Víctor Lodurum, con la conducción, de Michael Barcelona, y la preparación, de André Favre, para los colores, de Godolphin, el hijo de Chamardal, dejó en el segundo lugar, a Alson, en el tercero, Harmony, tiempo, para la milla, de un minuto, 44 segundos, y 15 centésimas, y así finalizamos, el Breeders' Cup Challenge, temporada 2019, con el programa, You In Your In, por todas partes del mundo, hubo carreras clasificatorias, fue el informe, de Emanuel Aguilar, para Breeders' Cup, en español, Emanuel Aguilar, te hassenal, que se da este punto, el que vas a echarla, que se da este punto, y más el que vas a inversión, de un minuto, el que vas a la nueva f estrateria, y más el que vas a hacer, de un minuto. Y los y más el que vas a hacer, Gracias por ver el video